Vale, vamos a terminar con todos los diálogos Vamos a hacer las secundarias Y vamos a ver si tenemos más acción Antes de que se me acabe el tiempo del stream Que quedan cerca de 4 horas Bueno, menos de 4 horas Pero está bastante bien, yo que sé Así que he iniciado la grabación Vale, vamos a ver Si, si, si Puedo hacer las secundarias Si me quedan muchos diálogos Y toda su puta madre Ha estado tencito El capítulo anterior Leyendo 27.000 putos libros De hecho ha sido el mejor capítulo De lo que va de serie Porque le he puesto un montón de trasfondo A la historia No será la primera vez, puede que sea la Primera y única vez que lo haga En el stream y en Youtube Si, yo que, que pasa Ha dicho la nata Vale, te follan Ah, pero probablemente fuera de cámaras Me vuelva a leer la historia Para que se me quede Porque ahora mismo Tengo en la capítulo Como mucho un 10% Me suenan todos los nombres Que ya es bastante Que me suenen todos los nombres Pero Yo que sé Es que Conforme vaya avanzando En el juego Yo creo que Vamos a ir Pillándolo más y más Vale Eh Parece que hemos terminado En el segundo piso Vamos a ir otra vez Al primer piso Vamos a ver si puedo Reclutar a más de mi gente Te decía Porque parece que De las otras clases Se van uniendo a la mía Si cumplo determinados requisitos O si Vete tú a saber Por ejemplo Este Pau me ha rechazado ¿Cómo te llamas tú? Quita el puto cosa Elígnate que te follan Este me ha rechazado Antes necesito más habilidad Y más Mando Si bueno Estoy buscando la puta salida Pero no la encuentro Tío ¿Puedo? ¿Por aquí? Ah Es al fondo por aquí Entonces De hecho podría ir Al Al Panel De Cosos A esto coño ¿Cómo se llama? Al tablón de anuncios Y transportarme a la siguiente misión Directamente Pero quiero hacer Todos los diálogos Por orden Para no dejarme ninguno Con Rea ya he hablado Así que vamos a nivel 1 Y Por aquí también Fui Ah Todos esos diálogos Que me marca por hacer No los he hecho Vale Yo he venido de Abajo a arriba Investigué a derecha Vale Con este mapa Puedo mirar todo lo que me falta Está muy bien este mapa Vamos a hablar con Con el río fuerte Y nada A ver si Algún día seré el primer ministro Este era el gilipollas Que le interesaban cosas de nobles Vamos a ver ¿Has oído hablar de la familia Aegir? Sí Vale De memoria Los Aegir Son los que Lideraron la guerra De los siete De los siete cosos Los siete algos Los siete que eran Los siete algos Y son los que de facto Gobiernan el imperio de Adrestia En detrimento de la familia Hemsburg De la ley del Gar Esta O sea Son la casa soberana Ahora mismo No realmente O sea No De forma reconocida Pero son los que ejercen El gobierno Ahora mismo Solía hablar de la familia Aegir Sí Porque he hecho los deberes Gilipollas Nuestro individuo se estirpe Ah Tú eres de la casa Aegir Ok Nuestro orgulloso se estirpe Ocupa desde hace años El puesto de primer ministro Del imperio Sí Seis poderes a familias Ah Le agarré a los siete Porque son Los siete que se Revelaron Contra Vale Seis poderes a familias Nobles manejan Los hilos del imperio Entre todas ellas Sobre ser la mía Sería muy largo de explicar Si te parece bien Te doy un momento Para que te prepares Por si quieres tomar apuntes Eh Pero que yo ya he hecho Los deberes Gilipollas ¿Te crees que no Vengo aquí sabiendo? No me hace falta Gilipollas Lo tengo todo listo Muy bien Estos son los seis Nobles principales Pero que acabo de ir A la biblioteca Está el padre de Kaspar Kaspar es el Bajito peliazul De metro cincuenta Cuyos intereses son Ah Hostia Espera que me estoy flipando Eh Sí El bajito peliazul De metro cincuenta y ocho ¿Cuáles serán sus intereses? Ah Me acordaba tío Pff Lo tengo a la punta de la lengua Es que tengo Ah Eran tres y tres Eran tres intereses Tres fobias Y tres cosas que le gustaban Bueno no me acuerdo tío Que no fue bien Ah El conde de los Berglitz El ministro Que es el ministro de guerra Eso lo hacerte antes Creo No me lo inventé No sé Ni puta idea El padre de Lindhardt El conde de Hebrin Es el ministro de gobernación El padre de Bernadetta Todos Peces súper gordos En mi En mi puto equipo El conde de Barley Es el ministro de culto El de Hubert El marqués de Vestra El ministro del consejo imperial Todos los águilas negras Son Los primogénitos De De todas las familias Que gobiernan el imperio O sea Pff Yo que sé Ahora mismo Yo como profesora Tengo influencia Sobre todas las grandes familias Del imperio Pero todas Porque Edelgar es de la Hesbrox Esa O como se pronuncia Que es la que tiene El derecho La que lleva gobernado 1100 años El imperio O sea Que Pues yo meternos al duque de Gerth Al ministro de asuntos exteriores Y mi padre El duque de Aegir El primer ministro O sea Que este es el hijo O sea Es Ferdinand von Aegir De verdad Que lo dice en batalla Oreguariedad Ferdinand von Aegir O algo así O sea Este tío Es súper gordo Algún día Yo seré el nuevo Primer ministro del imperio Ninguno de mis compañeros De clase Me aventaja Ni siquiera a Edelgar Llevaré al imperio A un futuro Ilustrado y radiante ¿Ser borde? O Bueno Voy a decir Espero que sea verdad Si Si solo quiere el bien Para el imperio Pues Corazón No hay nada fuera de mí El café Eres un hipo Vale Tanto de tomar apuntos ¿Para qué? Bueno pues Tenemos más corazón Con el tonto este Ojo Cinemática Catedral Primera vez que visitamos La No sé hablar La catedral Y ahí está La mami Está la La maga esta ¿Era una arquera o maga? Creo que era una arquera No Será una maga blanca Porque si está la catedral Es que Es adepta a la fe Y la fe Igual a magia blanca Dentro del juego Que lo hemos leído antes Igual a eso Eh Búho Búho ¿No sabías? Dicen que la academia oficial Del monasterio Se fundó hace unos dos siglos Durante la Guerra de Mack No sé Por ahí Por ahí andaba la cosa La primera guerra de Mack Fue en el 700 y pico O en el 900 No me acuerdo ¿Qué fue en el 900? ¿Qué guerra fue en el 900? La última entrada del tomo de historia 2 Era el 1101 Que era No me acuerdo O sea 79 años antes de esto Bueno yo que sé Es que me pones un examen ahora Y su puta madre Pero bueno Al menos me suena Se fundó hace unos dos siglos De hecho Nada da igual La región oriental de Fotland Fue invadida por Almira Lo que llevó al arzobispo A fortalecer las fronteras Para evitar futuros ataques Y consideró necesario Educar la excelencia A nuevas generaciones Para asegurar la protección De la Fotland Frente a amenazas externas Y así surgió esto Y así es como se fundó Este centro de estudios Aunque su propósito Ha cambiado con los años Ok NPC con información Toa Bye Me voy a tener como 5 horas Antes de la siguiente misión Tablo en Danuz ¿Tú qué? Una monja Aquí habrá nada Si hay un gato Le doy de comer Si tengo algo Sopla pochas Sopla pochas Me parece a mí Que vamos a jugar Menos La parte SRPG Hoy Que su puta madre Pero está guapo Lo puedes hacer ¿Verdad? ¿Verdad? Está cerrado el puta No, tío No lo puedo hacer Puerta Que no es Yo investigo todo Yo que sé ¿Qué te fue? Vale, nada Ah Ok Ok Vale, vamos a hablar con La parte No me acuerdo del nombre No, no me acuerdo del nombre Fuck Mercedes Mierda Encargado del coro Esto es una misión secundaria Se abre esa puerta Antes de hacer Este streamer se supone O sea, este capítulo Se supone que es para Las misiones secundarias Pero Vamos a Hacer todos los diálogos Tienes Y a investigar Y todo eso Y todas las cosas Y tal Y eso Ah Esto va a estar chaval Nivel de docente E Oh, tú eres el tonto este Me caes mal Todo noble de Fondland Tiene el deber De venerar a Seiros Este es el Lorenz Este ¿Has venido también Aficial de tus plebeyes En la diosa? Por supuesto Ey, ¿no corazón? No suenas muy convencente Ah, bueno ¿Será que no eres De puna noble? No Soy plebeya ¿Por qué? Después de todo La devoción No es una necesidad Para la plebe Reclutar Me cae mal Pero vale Parece que estás forjando Tiene una gran reputación Incluso de Lady Red Te tienen gran estima Es una lástima Que no cuentes Con mi presencia En tu clase Pero he de decir Que estoy satisfecho Con mi situación actual Porque soy gilipollas Mi, mi, mi Parece que a Loro Le interesa mucho Lo siguiente Car El cardio Le interesa el cardio La razón En la experiencia Cuando tenga más carga Supongo que es carga En vez de cardio Pero yo lo llamo cardio Cuando tenga más cardio Y más razón Se unirá Pues por mí Como si se muere Eh, hola Ah, son Seteth Y la hija Que no me acuerdo Como se llama Hola, hermana Más bien La hermana La hermana ¿Cuál es el juez de los cuatro santos? ¿Cuál es el juez de los cuatro santos favoritos? Ni idea En la catedral hay una capilla Dedicada al juez de los cuatro santos ¿Has sido de hablar de ellos? Sí, pero no tengo ni hipoteca San Indec San Maguil San Kiho San Kiho San Indec San Maguil San Zihuk 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 Aquí Yo lo voy a pronunciar Como salga la polla Ni puta idea Me gusta Santa Zihuk Zihuk Y ha pronunciado Zihuk O algo así Aquí Prefiero Vos profesores Al mimotic Con idea No, lo que ahora Es miembro de la iglesia Profesora Debería familiar Con nuestra historia Y traiciones varias Es justo lo que estoy haciendo En este puto stream Ver petición Ah Ah O que Que me va a pedir un favor Ha dicho en japonés Eh La iglesia occidental Que controla el este de Fondland Bué Bué Ha movilizado De comio hace poco Eh Si Hercienda de sus tropas Cosa que nos resulta Harto sospechosa La iglesia occidental Que controla el este de Fondland Ok Ah Si ya te estudias Algún rumor preocupante No dudes en compartirlo conmigo Ah Solo este mes Rumores sospechosos De ese test O sea te me ha pedido Que abrigo lo que pueda Eh Quizá en el patio Hay algún estudiante Que sepa algo del tema Me dan escudo de cuero Espada de acero Semillas Y... No O sea Si Eso En el patio Tengo que ir al patio Ok En el patio Tengo que ir al patio Oh inscripciones Aquí serán inscripciones De los cuatro santos Vale Más historia Pero antes de ver más historia Voy a ir a hablar con Mercedes Contapa Ok Un momento Que voy a mirar A ver si hay Más cositas por aquí La del coro Vale Y la puerta Vamos a hablar con Mercedes Y luego voy a A las cuatro estatuas de los santos Para saber un poco más de ellos Y luego A la secundaria del coro A la secundaria del coro Y luego voy a ir a la catedral Ah maestra Vienes a rozarla de eso Se... Mierda Ara ara Ah y yo no sé qué Ponía y corazón Así que de puta madre Reclutar Ara Sensei Ah quieres que me cambie a tu clase Bueno es que No Demo Ara ara Demo Me lo paso muy bien en la mía Lamento defraudarte Comenzas a ir Pero has de declinar la oferta Ara ara Aún no tiene intención De no irse a la clase de Billet Parece que a Mercedes Le interesa mucho Mag Arco Gana experiencia Y vuelve a intentar Que se vuelve a tus filas Ok Pues cuanto más nivel de Billet Más ara ara Puedo reclutar Cojonudo Vamos a ver los cuatro Me estoy mirando Eeeh Voy a mirar Ahora lo digo Estiré en el ASMR del taladro Es verdad Para hijo de puta Bueno amor Me ha jodido toda la biblioteca Ah Infórmate acerca de la iglesia de Occidente Bueno Ah eso vamos A ver Arquero Uno de cuatro santos Y todavía no sé lo que es el Chaulafán este que ha dicho Gomo antes Ni puta idea Voy a buscarlo Chaulafán de pollo De puatoriano Por eso ha dicho el chaulafán Es para O sea el gato es para el chaulafán No son mascotas No que cruel No Ahora entendí Ahora entendí No como No comas gato Estatua de San Indec Estatua de San Indec Uno de los cuatro santos Aunque Era incompetente En el trato con los humanos Puso su sabiduría Y habilidad Al servicio De los necesitados Ah Fue un guerrero intrépido Que libró Numerosas batallas Estatua de San Macquill Estatua de San Macquill Uno de los cuatro santos Era el lugar teniente De Santa Seiros Lúcido y especialmente Dotado para la estrategia Se dice que fue el descubridor De las asdes mágicas Y que dominaba Todas sus facetas Un arquero Un mago Vamos a dejar Esta para la última Que es la que le gusta A Flynn O Blyn Se llama Flynn ¿No? Flynn creo La hermana del set Este Estatua de San Zikol O yo que sé Cómo lo ha pronunciado Ni puta idea Estatua de San Zikol Zichol Zikol Yo que sé Uno de los cuatro santos Fue conocido por su severidad Y compasión Se dice que profesaba Una fe tan profunda Que obró numerosos milagros Padres de Santa Cezulean O algo así Que es la de la izquierda Estatua de Santa Cezulean O como se pronuncie Estatua de Santa Cezulean O como se pronuncie Una de los cuatro santos Dama amable Y de gran belleza Que gozó de gran estima Por su capacidad De sanar tanto heridas Como almas Hija de San Zikol O como se llame Mola Y el bastón Es como el símbolo De la medicina No, el símbolo De la alquimia Ese bastón Es como el símbolo De la alquimia Ah Es como el símbolo De la alquimia Símbolo Alquimia Eh De Bueno De full metal Este Coño Me refiero a esto A esto A esto Me refiero a esto Yo que sé Se me ha hecho similar O No sé Tío A lo que sea Algo así Me ha recordado Yo que sé Algo así ¿Qué iba a hacer yo? Ah sí Hablo con Mercedes Tengo que ir al patio A hablar con alguien Que sepa algo Sobre el ataque Del coso Sobre la movilización De tropas De la iglesia Del oeste Tengo que ir Al coro Que está aquí Encargado del coro Si bien Puedo echarme una mano Vamos a ver Llevo tiempo pensando En formar un coro Pero necesito que alguien Me ayude con los primeros pasos ¿Qué tal si bujas Estudiantes a los que me gusta La música? Eh Coño Eh La que está La única plebeya De Los Águilas Negras La Bernadette No Esa era la arquera Ah ¿Cómo se? No me acuerdo Ah Pero la La de Ojos Verdes Pelo Largo Que me mola a mí La de mi grupo Coño Eh Que es cantante de coro O sea A mí no me jodas Que En mil nove En mil Ciento Setenta y cuatro Fue famosa Como corista No sé qué Y en mil Ciento ochenta Se unió a la academia Eso Que me he leído su perfil Soy la polla Eh ¿Me han pedido Una información? Pues sí 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 Me aseguro Pásame lo cotonera Trucha blanca Para dáselo a los gatos Puta madre ¿Ha habido suerte? Sí Eh Mira Aquí tienes una Eh ¿Dónde está de hecho? Dorotea Dorotea Y está en los dormitorios Del nivel uno Cojonudo Tengo que ir a por Dorotea Que es cantante del coro Y se la envío a esta Dorotea 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 ¿Veis por qué sirve Leerse los putos perfiles, gente? Para eso sirve Leerse los putos perfiles Ahora tengo que ir A la primera Igualmente vamos a ver Todo Porque Sí Pero si quisiera Ir al grano Sabría cómo ir al grano Lo que pasa es que no quiero He investigado Toda la parte Del este Oriental Occidental Occidental es occidente Y occidente es el oeste Oriente No, oriente Es el Occidente es el oeste Y oriente es el este Sí, ¿no? No sé Ahora tengo dudas Occidente es el oeste Y oriente es el este O sea Hemos Investigado toda la parte Oriental Y ha faltado La parte occidental Está bien dicho, ¿no? Es que soy gilipollas De hecho Si me dices Por ejemplo Junio Bueno, julio Agosto Septiembre No me sé ¿Qué era? Los... Ah, el abecedario Si me dices Por ejemplo La K No sé continuar Tengo que hacer ABCD FGHJK LMNN Yo qué sé Soy muy retrasado Para algunas cosas Vale Me quedé por investigar Todo esto Y soy un huevo De cosas De hecho Hostia No vamos a acabar hoy ¿Eh, gente? Me he dejado un diálogo Aquí Fua Eh... No creo que hagamos Ninguna misión Hoy Abrazad el coñazo Conmigo Que a mí Para mí es mejor Que el stream Del otro día Pero bueno Soutara Hija de puta Me he dejado Un diálogo Aquí Eh Demasiadas verduras Para mi gusto Ah, tú eres Lilith No sé qué O algo así ¿No? Lissithea Casi Casi La comida lleva Demasiadas verduras Se ha dicho Ya sabéis Ya sabéis verdura Ah, la comida lleva Demasiadas verduras Ahora voy a tener Que comer más dulce Para compensar Ah, sensei Sensei ¿Me he escuchado? ¿Me he escuchado? ¿Me he escuchado? ¿Me he escuchado, no? O lo sé Este es No ha dicho Escondida Pero bueno Hola, Mestre No estoy escuchando Escondidas ¿Eh? Shukikirai Bueno, todo el mundo Prefiere un plato de dulces A un plato de verduras La edad no tiene que ver Pues, cierto Supongo Bueno, depende La... Vente conmigo ¿Cómo dices? Mira, estoy muy ocupada Si necesitas un favor Habla con otra persona Hostia, que borde Y si te doy Gomenolas Niño Eh, le gusta la magia Y la fe Ok Pues, ok Voy a quitar la cam Mientras tenemos El mapa abierto Ah, vale Ah, Petra ¿Qué pasa? Hay frío incluso En primavera Ojalá Brigitte es mucho Más cálido que Fodland Incluso en primavera Aquí hay frío ¿Y tú, maestra? ¿Qué gusta a ti? ¿Menos? ¿Calor o frío? A mí gusta menos calor El calor no me gusta Pero Pero Ella Ha dicho Que es de un clima cálido Y que aquí hace frío Con lo cual Vamos a mentir Porque Si le digo Que no me gusta el calor Va a decir Oh, ese Pero si le digo Que no me gusta el frío Que a mí gusta menos el frío Va a decir Oh, como a mí Va a ser corazón arriba Obvio Yo muy de acuerdo En Brigitte Yo puedo llevar ropa más fresca Vale, pues no Eh, Petra No me gusta el calor En realidad Te he mentido Ah, soy una basura Por cierto Pensé que ibas a dejar Sus trajes por default Eh Puse Uno Parecido Al traje Es que el traje de default No me gusta mucho Pero Espera Estos trajes son DLC Son DLC estos Debería dejar los trajes de default Entonces O no O que le fallen Yo que sé Para algo he pagado ¿No? Sí Ah, vale Pues luego los cambiaré Todos O no Es que no sé Nada Lo voy a dejar así Al fin y al cabo No distan mucho De un uniforme Y tal No desentonan O sea No es como el traje De sirviente De mayordomo Que llevan algunos Por general Usan su ropa normal Ah Eh Vale Es que Vale No, no, no Vale Voy a hacer Vale Vale Es que había Cambiarlo para el combate Y había cambiarlo para Pedra con faldita Ah Vale Eh 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 ¿Cómo se hacía esto, tío? Porque me interesa ver A Los atundos normales Y además No cambiarlo Todo con Con el DLC Vale Yo pensaba que era Llevar el uniforme Siempre tanto en combate Como fuera Pero fuera Llevan otra ropa En tu cuarto, ¿no? Ah Ok Vale Puedo usar el Panel que está aquí Para ir al cuarto Creo No Vale Vale El cuarto está ¿Dónde está el cuarto, tío? El cuarto está Aquí Y a la izquierda Y arriba O O no Espérate No El cuarto está Aquí al fondo Nada Esto era la catedral ¿De dónde he salido yo, tío? Ah, vale Ya sé qué camino he hecho Vine por aquí Eh No sé qué he pillado F Un perro Hola, perro Toma un nabo Buen perro Cómete el nabo Buen perro Cómete mi nabo Dale El nabo Toma nabo Se ha comido cuatro nabos Acero Tamahagane Tamahagane Hagane significa hierro en japonés Y tama es bola O sea, acero, bola de hierro Tama es bola en japo Y hagane es hierro O sea, acero, bola de hierro O sea, acero, bola de hierro Acero, bola de hierro Ok Mmm Blaidita Larcel, perdón Acero Tamahagane Acero, bola de hierro Dos estrellas Pues se ha comido cuatro nabos Material de refinado Que propiece los ataques críticos La Imagine Breakup Va tomando forma, tío Como dije en otro capítulo Es la espada que me voy a craftear algún día Es la espada que me crafteo en todos los juegos En los que se puede craftear Armas Imbuido de poder sagrado Esto será para algún arma que cure O que tenga alguna habilidad de regeneración Esto para... Pues magia sagrada también Y esto para críticos Buen perro Tu, perro Toma una cebolla Toma unas vallas Buen perro Como no comas tomates Me cago en tu puta madre Se me ha comido la valla Y no tengo nada más que darle Fuck Bueno, yo que sé Japens Ey, dámelo Caracol terrestre Ok Vamos a pescar, ¿no? Tengo dos puntos de coso Tengo dos puntos de coso Eh, dame el vino Y ya pesco el cal Nivel de docente Ha subido Oh, por obtener la guía de pesca Ok Vamos a pescar ¿Quieres pescar? Sí Tengo dos puntos Me voy a guardar el último Por si acaso Hubiera que elegir Entre varias cosas Pero vamos a pescar Larva de insectos Seis Una estrella Cebo ordinario Con algo del terrestre Que lo acabamos de pillar Dos Cebo arenque Cinco Vale Cebo arenque Se viene el mejor cebo De la historia No, qué mal Qué mal Qué mal Que lo he hecho Tío Un excelente Y cinco bienes Qué mal Tío Me ha dado un sollo Caledonia A estos Que se los llevo Dando a los gatos Desde el principio Oh, qué mal Hostia Qué mal Lo he hecho Y he desperdiciado El cebo Bueno Desperdiciado El cebo Bueno Desperdiciado Todo el cebo Bueno Desperdiciado Todo el cebo Bueno Oh Qué mal Locha reina Cuatro estrellas Ok Suman habilidad Los platos Cocinados con eso Interesante Y yo se los estoy dando A los gatos Todo el rato Se los estoy dando A los gatos Genial Cuatro de cuatro Soy de Caledonia Lo mismo que manda Con el cebo Bueno Fuck Vamos a gastar Todos los cebos Hostias Se me ha pillado Joder Soy malísimo Ni siquiera es difícil eso Pero bueno Locha del Teutates Se me ha olvidado Que tengo que invitar A alguien a comer Debería guardar Ingredientes En vez de pillar Tanto Darle comer Tanto a los gatos Ok Ok Lucio del Airmes Ah Puede comerse En la cantina Ok Voy a gastar Todos los cebos Fuck Soy malísimo Locha del Teutates Me quedan Dos cebos Solo se pone Que iba de secundaria Pero bueno Va a ir De un poco Lo que surja Oh que mal Yo soy malísimo Y era un pez Bueno Parece Locha reina Cuatro estrellas Variedad de locha No se que Platos que aumentan La habilidad Último cebo Tiene mucha vida Este pez Vale Perfecto Lucio del Teutates Aumentan la defensa Me gusta la defensa No tengo más cebos Así que De puta madre Vale Mínimo para este capítulo Tengo que acabar Con todos los diálogos Así que No voy a darle De comer a más gatos Aunque me den cosita Que parecen de crafteo Piedra del refinado Material de forja Básico Ok Podría que se usaba Para reparar Interesante Enganchados a la pesca Documento de información Mediado Transcrito Pero no se ha utilizado Nivel de docente Aumenta Nice Aquí en este botánico A ver Vamos a Quitar el mapa ¿Esta es Samir? ¿Nos hemos visto antes? No, perdona Serán imaginaciones mías Ok Pues ok Eh, ¿tú qué te pasa? Ah Coñiñó Ahora Vale, tenemos Mariana ande por aquí Ah Pues A Mariana Quería llevar Que es trabajar en el invernadero Pero gasto un punto ¿No? A ver ¿Todavía tengo dos? ¿What? No sé Bien cómo funcionar Son dos Sí Eh Las semillas del doduo Este Las que me dio el doduo Ya las puedo cosechar Cebolla, col, garbanzos No, no, no Nice Y nivel de docente Vale, entregar semillas ¿Qué tenemos? De hierbas Occidentales Y de cirrula amorphys Que son cuatro estrellas Vale Vamos a plantar la cirrula amorphys Entonces Plantar Se han plantado las semillas La próxima semana Se ha condenado libre Vamos a Cultivar Con Gastamos 300 Con agua de la ermith Sé que no tengo mucha pasta Y que me gustaría destinarlo A craftear armas Y demás Pero Como he usado una semilla De mucha calidad Voy a gastar dinero En A ver si sale algo bueno Esto puede estar bien Puede ser una inversión importante Aprendeando que he usado Mi mejor semilla Voy a Voy a cuidarla bien No sé si Habrá sido un mal gasto De dinero Pero bueno Se va a intentar Semillas No sé qué ponía Fuck Y aquí A ver Cultivar como la diosa manda Documento para principiantes Semillas Como plantarlas Más nivel de docente O sea que El juego te Te premia Por investigar Por tomarte tu tiempo En hacer estas cosillas Ahora que dice Marian Connichiwa Me pillas en mal un momento No Ah si Lo puedo resolver Sensei Su bien Ehto Connichiwa Ah ok Esto Perdonada maestra Tengo que irme Si me oscuro Perdóname Parece que a Marian Le interesa mucho El siguiente Magia y equitación En la experiencia Ok Vale Magia y equitación Ah más de una ya Eh Me pide magia Ok vale Hemos acabado Con la parte sur Del mapa No queda tantísimo Por hacer Salvo misiones Eh Bueno Diálogos No queda tanto Ah por aquí Tengo No voy a tapar Annette anda por aquí Y está justo delante Annette le caía bien Por lo que Por lo que vi En los perfiles Podría invitar a alguien A comer De hecho Creo que era una misión Invitar a alguien a comer Tengo aquí un par de cositas Vamos a hablar con Annette Primero Tengo que enterarme De lo que le gusta a todo el mundo Para saber lo que puedo cocinarles Quien sabe cuando será mi turno En la cocina Que de ti maestra Te gusta lo dulce o lo picante Las dos Me gustan las dos Pero lo dulce A mi también Seguro que este no se me olvida Me cae bien Reclutar ¿Quieres invitar a tu clase? Si Es que me cae un montón Por aprender de mi clase actual Lo siento No me jodas No me das Ah Magia y fe Todo el mundo quiere que suba Magia tío Y ya van dos Que quieren que suba A fe también Ok Vamos a Esconder mi cara Para que se vea el mapa De aquí dentro Me quedan Con Petra y Abre Solo me quedan Las misioncillas Y lo de comer Y demás Ayuda en los fogones Me estoy quedando sin heridas Para cocinar Si aprendes alguna nueva receta Los estudiantes O cualquier libro de biblioteca Te importaría venir a enseñármela La cocina La cocina Quiere que le consiga recetas Podréis empezar por los libros de gastronomía De la biblioteca Supongo Si hago lo que me piden Me dejaré cocinar en la cantina Pero yo ya fui a la biblioteca Y no había libros Me estás vacilando Hijo de puta Me vas a hacer volver Me vas a hacer volver A la biblioteca Que yo ya había ido Había leído todo Como haya más libros A su puta madre Hoy voy a una fiesta De confraternización Fiesta de confraternización Para que alumnos Y profesores se conozcan mejor Ofrecemos un menú especial El efecto será mayor Si invitas alumnos de tu clase Vamos a mirar la carta Voy a hacer algunas cositas Ya Mira De los que he usado más Con Edelgard Con Bueno Solo los he usado en una misión Con Ferdinand Con Petra Y con Silvain O como se llama Creo que era Y luego con Doduo Y con mi Empezaba por M La pava esa No me acuerdo mucho El bocadillo de pescado Les gusta El revuelto de verduras Le gusta aún más gente De mi Creo que voy a hacer Un revuelto de verduras Y voy a invitar a A ver Si esto es para confraternizar Para subir el Cos Ah bueno Me sube la afinidad No No que estén más contentos ¿No? Sin Con los que me van para ellos Osea A Edelgard Y a Petra O a Dorotea A Dorotea Voy a invitar Revuelto de verduras Vale Sirve para subir El ánimo También Yo creía que Iba a ser para subir La Será para las dos cosas Probablemente Puede que sea para las dos cosas Ojo Todos estos me odian Por algún motivo Todos estos me odian Será porque Les gané Eh porque me odia a Flying Porque me odia a Flying Si no lo han hecho nada La licitía esta Porque me odia esta gente No sé tío Porque me odiáis Pues ok Ya que sé Que os follan a todos He dicho que empezaba por M Y empezaba por I Pues yo que sé A los que estén contentos a tope No les voy a invitar Porque ellos están contentos a tope Y Aunque si suben Afinidad en combate Si que debería Vale Edelgard Petra y Dorotea Descartamos Solo puedo llevar a dos Creo El Doduo este Era un tancazo De cojones Cuando estaba contra mi Estaba en nivel 8 Pero ahora está en nivel 1 Que hijo de puta Voy a llevar a la gente De mi clase El Hubert Era de mi clase El Silvain Ahora es de mi clase ¿Quién más era de mi clase? ¿Por aquí? ¿Mariana es la de mi clase? No, no ¿Quién era de mi clase, tío? Vale Edelgard Hubert Ferdinand Linhard Casper Bernadetta Me llevo a Bernadetta Y al Silvain Me llevo a Bernadetta Y al Silvain Mirar la carta A Bernadetta Y Silvain Silvain Falta Bernadetta Ahí Ahí está Bernadetta Pero no Silvain Ahí está Silvain Pero no Bernadetta Joder Utiliza Loche y tomate Y esto Lucio y col Vale Vamos a invitarle a esto Vamos a ir con Silvain Y Bernadetta A Bernadetta no le gusta No lo veo Ah, no No es que me odien No es que no les gusta el plato Joder Soy gilipollas Que es que no les gusta el plato Yo creía que era que me odiaba No, es que no les gusta el plato Justo a Bernadetta Lo odia Eh, vale Eh, esto El salteado Que me, la locha esa Era un buen pez Pero bueno Con Silvain Y con Bernadetta lo odia Bernadetta creo que odia el pescado O algo Vale, no le gusta ningún peja Pues mira que le follen A Tú Vas a comer esto Con la locha Y el pavo este El hoover también es de mi Escompa Ah, pues para adentro Con estos dos Venga Let's fucking go Este es mi plato favorito De puta madre No soy remigado con la comida Pero conozco que tengo debilidad Por este plato Ok, te conozco El grado de apoyo de estos pesajes Sube mucho Los pesajes invitados Están mucho más motivados Vale, o sea Sube la motivación Y a mi afinidad Con los dos personajes Comiendo con vatos What the fuck Eh, soy una pava Soy Viles La mercenaria Ah, pero si Ah Eh No voy a ¿Cómo se dice? A oler a otaku Más de la cuenta O sea, yo voy a tener en cuenta O sea, yo voy a tener en cuenta Mi supervivencia en el juego Pasarme el juego Más que ser un puto otaku De mierda O sea, huele para más Así que sí Comiendo con dos pavos Nivel de docente Subiendo mucho Eh, vale Y la fiesta de conflateria Esa Ah, ¿puedo comer con más gente o qué? Prato del día Eh, Linhart A ver Puedo comer con Linhart Que es de mi clase Con Bueno, pues voy a comer con Edelgard Pero Aunque no le sube la felicidad Le va a subir la afinidad ¿No? El plato del día No le gusta a toda esta gente También podría Yo que sé Comer con Algunos de los profesores Para que Para llevarme mejor con ellos O algo, ¿no? Quizá Yo que sé Voy a comer de momento Con los de mi clase Porque son los que voy a estar utilizando Ah Pero también con algunos Que no estén Voy a optimizar el coso No, voy a comer con 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 Manuela No, pero Ferdinand también sube Y Bernadette Sube con Bernadette Que es de mi clase Voy a comer con gente de mi clase Primero Me encanta Me alegro Que me hayas invitado a maestra Eso es Oh, mi plaza preferida Se nota que tiene un buen gusto De puta madre Le va a gustar el menú del día Súper grado de apoyo Y todos contentos Pues de puta madre Voy a tener a toda la clase Súper contenta Y con Y con el apoyo Subiendo de la hostia Y más nivel de docente Nice Oh, hostia puta He gastado todos los puntos De coso Se me había olvidado Que tenía los puntos de coso Uh Bueno, pero los he gastado bien ¿No? A no ser que tuviera Muchas más cosas que hacer De las cuales no recuerde Y algunas misiones Solo se pueden hacer Con puntos de coso Quizá Igual de jodido Te faltan montas de actividad Vale Ok Espero no haberla jodido demasiado Espero que las misiones Que me faltan Se puedan hacer todavía Vale Vamos a ir por aquí Estoy mirando Al mapa Por si veis que me choco Con las paredes Vamos a ir por aquí Vamos a Que se pueda mirar el mapa Y por aquí Y me quedan diálogos A izquierda Ya va quedando menos Gente Ojo A ti te estaba buscando Para el coro Te estaba yo buscando Para el coro Eh ¿Qué pasa? Dorotea Mi camiseta interior Salió volando con el viento Y no importa los motivos Solo que es de color azul Claro que la encuentro Te ayudaré Se lo diré a Manuela Te ayudaré yo Venga Corazón Muchas gracias Ok Camiseta azul interior Pues A ver si la encuentro Yo que sé Eh Lista del coro Están alumnos de la Casa del Águila Negra Que se han participado En los ensayos del coro Eh Tú Ah Hola Sí Pero tú Eres Cantante No quieres participar en el coro Y me salió otro día algo Pero ¿Qué es? Arriba o algo Estoy mirando al puto mapa Ah coño Ah Joder Es verdad Es verdad que no sale de su habitación ¿Qué pasa si no estoy haciendo nada? ¿Qué pasa si no estoy haciendo nada? Eso es que estás haciendo algo ¿Qué estás ocultando? Déjame entrar ¿Qué hace aquí esta tarta? ¿Una tarta? Oh venga Eso es muy cruel ¿Ha picado? En serio Ha salido corazón Así que todo bien Pero a pica ¿Sensei desuco? ¿Sensei desuco? O sea Se han inventado la traducción Pero bueno Ah Vale Tengo que encontrar la camiseta de De Si fuera de Bernadetta Rimaría La camiseta de ¿Cómo te llamabas tú tío? No me acuerdo De Dorotea Ah Pues a ver si la encuentro Hola Ara 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 ¿Eres la nueva profesora? ¿Y tú quién eres guapa? Ok Ah Ana se llama Hola Supongo que tú deves ser La nueva profesora De la que he oído hablar Me llamo Ana Soy mercader Y vendo mis productos Por todo Fondland Y más allá Poso menudo por aquí Así que seguro Que no perdemos Para veces Mucho más Espero ¿Y esa quién es? Ni puta idea Bueno Yo le daba ¿No la conoces tú? Hola Se llama Ana Recordaremos el nombre Nope Pues Se llama Ana Yo que sé A ver Leonie anda por aquí Ana Está aquí Y está con mi padre ¿Tú qué haces con mi padre? ¿Te estás follando a mi padre? Tengo una pregunta Digo Oh Hola Profe Oye ¿No sabes cuántos años Tiene el capitán Yel ¿En serio Te lo estás follando? Hola Te mola mi padre Te llamo a mi padre Te llamo a Leonie Ni siquiera yo lo sé ¿Cómo va a pasarle a mi hija? No jodas A mí me cuesta acordarme ¿Cuánto? Pero bueno Bueno Es que no es normal Olvidarse de la propia edad En realidad es preocupante Sí, un poco Cuando uno no recuerda Ni los sueños que tiene Te aseguro que Eso le traes sin cuidado Y en el informe de Vile Ni siquiera Ella sabe cuántos años Tiene tampoco O sea que Geralt es uno de los héroes Que ha vivido tanto Que ni siquiera se acuerda De su verdad ¿Puede ser? ¿Puede ser eso? Ah, no creo, ¿no? O sí Dicho así Puede que tengas razón ¿Y será que la pelota Es la Una de los cuatro santos Que ha perdido La Let's Blade Esa o como se llame Que ha perdido la memoria Ni idea Reclutar Oye, espero que Cuando tengas tiempo tuyo Podemos entrenar un poco Eh Tengo Oh, no Mierda He gastado todo el tiempo Comiendo con gente Y ahora no tengo tiempo Para entrenar con gente Fuck La jodí Sé que estoy en otra clase Pero eres lo único que he pasado Por aquí Que ha aprendido Del Capitán Geralt Aún tiene intención Y se ha que ser Vilex Le interesa Fuerza y lanza Gana experiencia Y eso Me hubiera gustado Entrenar con Joder La jodí He comido demasiado Hola, guapo Dmitri Dmitri Doduo Y Kloz Andan por aquí Y un perro Pero he dado de comer Demasiados animales Ya Con unos bandidos Me descubro Ante Doduo Mantén las distancias Conmigo Pues que te fiel Te voy a hablar primero O sea, mejor que no te acerques a mí Porque soy un tancazo De la hostia Si paro mucho tiempo Con alguien de Duskur La gente empezará a hablar Pero Loco Que más me da Si eres compa Joder Es considerado El amigo Igualmente Pero Vaya racismo ¿No? La gente aquí A ver tú Kloz Gilipollas Que me caen malo He oído que te han mandado Ir a cazar a bandidos Mientras tanto En mi clase Tenemos una misión De la más pacífica También me han dicho Que vas a luchar Junto a los caballeros Espero que dejes el master Y en buen lugar Al profe Eso siempre En el simbolismo Rallaste a un nivel A un gran nivel maestra Reconozco que me has servido De inspiración Ahora quieres seguir tu ejemplo Y esforzarme más aún Pues lúnete a mi clase ¿No podríamos hacer juntos de nuevo? Me encantaría medirme contigo Para volverme a prueba No me quedan puntos Tío No me quedan puntos Lo siento Yo quería pegarte una paliza Pero no puedo Vale Me faltan Solo Tres misiones Un diálogo Tres misiones Y tres diálogos Por hacer Así que ¿Eh? Place armas Ah, vale Para ir a Ok Me falta poquito ya, gente Ojo Cinemática Me falta poquito ya Y vemos al gordo Vamos a Gente silla De por aquí A ver Señor gordo Vale Están el caspar Y el gordo Bueno, profe ¿Ha venido a ver Como ejercito? No A propósito He encontrado Esta especie de trapo Por ahí Que extraño Eh, la camiseta Se la ha robado El caspar Es un huele bragas Le ha robado la camiseta A la que no es verdadeta La otra, coño ¿Cómo se llama? No me acuerdo Le ha robado la camiseta Me viene de pernas Para secarme el sudor Se está secando el sudor Con la camiseta De la otra Dale una colleja Al metro cincuenta y ocho Este cabrón Eh Dorotea, eso Eh 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 Supongo Que Ahora voy con Dorotea Y le digo que la tiene La camiseta esta Y le pego una paliza ¿O no? Deberemos entrenar Ok La próxima misión consiste En los bandidos Y a la hora de que nos pusieran A entrenar De verdad De una cosa maestra El sufrimiento Cuerpo a cuerpo ¿Qué cuenta más? La fuerza o la destreza La destreza A ver, depende Las dos cosas Pero Si alguien es muy fuerte Y muy poco hábil Siempre va a ganar el diestro Mientras que si alguien es muy destro Y muy poco Muy poco Tiene muy poca fuerza Se le va a agotar la resistencia En Y cuando se le agote la resistencia El fuerte lo va a destruir Aparte que el diestro Eh Enfrente del fuerte Solo necesita un golpe Para caer derrotado En cambio También lo mismo Con el fuerte Porque el diestro Te corta la puta Vena Tal Y te mata Yo que sé Son las dos cosas importantes Pero si tengo que elegir Yo me quedaría con la destreza Antes que con la fuerza Me gusta más De hecho El otro Bueno Esta mañana Más bien Iba a decir El otro día Cuando estaba editando El combate de ayer Vi que Creo que Petra Es tipo Mirmidona Yo en el Fire Emblem Path of Radiance Mi Mercenaria favorita Era Mía Que es una Mirmidona Y se caracterizan Porque son muy rápidos Y eso Entonces Estaba pensando En que mi sistema Siempre ha sido Tanquear Con personajes Rápidos O sea Tanquear por evasión Más que tanquear Por defensa Porque es más eficiente Que te hagan Cero de daño A que te hagan Poco daño Y no sé A que venía Ah si A la destreza Y a la fuerza Me gusta más la destreza Siempre Quizás tenga razón Pero al final Para mí lo que cuenta Oh no Mierda Me he tenido en cuenta Solo a mi mismo Si hubiera dicho fuerza Hubiera salido Con la zona arriba Porque Es un puto mazado Me he tenido en cuenta A mi mismo No he tenido en cuenta El juego Acabo de cagar La F Para mí lo que cuentas Son los músculos Que maestra ¿Quieres algo de mí? Es que justo ahora Yo iba a ponerme a entrenar Pero otros días hablamos A este le interesa La fuerza Y que más Fuerza y coraza Tenía que haber contestado Fuerza Fua Solo estaba pensando En mi mismo Eh ¿Qué pasa loco? Loca Si le hubiera contestado Fuerza Hubiera salido Corazón arriba Y en el Path of Radiance Creo que cuando perdías Oportunidades de estas Luego no podías obtener El máximo de afinidad Con un personaje Así que creo que La has jodido para siempre Espero que no Profe ya que estás aquí Te importaría acompañarme En mis prácticas No tengo puntos Ingrid No tengo puntos Después de entrenar Me gusta cuidar A los caballos A esta le ventas La equitación Y yo que se Y destreza Ok Darme invitación Equitación y habilidad Ok Darme invitación Con una pila de libros No hay nada más relajante Reclutar ¿Qué voy a decir? ¿Necesitas algo de mí? La verdad es que Ahora tengo planes Así que ya hablaremos Todo el mundo me rechaza Tío Habilidad y vuelo Gran experiencia Ok Vale Ah Tú loco Tú me caías bien Creo El Cernícaro y yo Fuimos inseparables Durante años Nadie lo conocía Mejor que yo Deja que te dé un consejo Eh Ya no me cae bien Porque No me gusta Que me den consejos De hecho Si ponéis Creo que Puse esto Eso Exactamente Eh ¿Qué otra cosa había? Mi nivel de paranoia Es legendario Ah Bueno No se estaba viendo En pantalla para la gente de YouTube Pero me da igual Ah Vale Deja de tener un consejo Detrás de todo ese esplendor principesco No hay más que un animal Eso lo puse hace meses Eh Por cierto Ah No hay más que un animal Tiene fuerza y habilidad No lo niego Pero no esperes mucho de él Como persona Ok Debe ser que te devore Y te haga picar ella Reclutar A ver si entras conmigo algún día Mientras sea tu técnica Tanta gente con la que entrenar Y tan pocos puntos Tío Tengo que Mejorar mi nivel de docente Para tener más puntos Quien sabe Quizá en el futuro Me convierta en tu alumno Pero todavía no Le interesa velocidad y espada Ok Interesante El cosa Vale Ya falta muy poquito Sensei Vamos a hacer por ejemplo Esta misión De aquí Vamos a hacer esta misión De aquí Joder Callate cabrón No ¿Puedo hablar contigo? Cojones Que quiero hablar con Gerard A ver Si Vale Espera Ese era el diálogo nuevo Ah no 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 lo era No No Si Si que era el nuevo No Espera What the fuck No No Por favor No 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 ¿ives No 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 Hicimos que si una de las mismas en la batalla, perdonemos un poco de perrito más tarde. Ten cuidado de ver... Oh... Una de las rutas de la batalla con todas los de la ley. He oído que incluso los Javielos de Sears participaran en ella. Nunca te he enseñado las bases de la estrategia como es debido... Pero hay una guía en mi habitación. Échale un ojo. El manual de estrategia, a partir de la misión de este mes podré dirigir a mi propio batallón en combate... Y esto está de puta madre, ahora quiero que me dejen usar la forja también. Bueno... Aunque mi padre quiere que antes de nada encuentre el manual de tácticas, el Hubert es el sirviente de Edelgard, tenía más 5 en tácticas, pero como yo no sabía lo que eran las tácticas, pues ahora lo sabremos, debería estar en sus oponentes sesentos y le eche un vistazo, mercenarios de Geralt, soldados de Seiros y mercenarios de Seiros, que son los patrines que no van a dar, un segundo. Vale, ok, vamos a aceptarla, pero no la vamos a hacer todavía, porque vamos a pillar el resto también, y el resto están por aquí, así que vamos a ir rápido, vamos a ir tirando. Ya dentro de poquito, ¿me da tiempo para hoy? Me da tiempo para hoy empezar la siguiente batalla, yo creo, lo que no sé es si voy a hacerlo, darme tiempo, bueno, voy a tener, sí, yo creo que me da tiempo, lo que no sé es si voy a empezar la siguiente batalla hoy, yo creo que sí, o no, es que si dura, si estoy reiniciando más de 2 o 3 horas, porque va a ser difícil, igual no me da tiempo a acabarla, empezar no me da tiempo, no sé si acabarla. Vale, misión, 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 hay misión aquí, ven, aquí, con Edelgarth. Oh, la misión de esta vez, vamos a, faltaban diálogos por aquí. El Huber, o sea, no sé qué nombre he dicho antes. Entiendo la necesidad de participar en batallas reales de vez en cuando, pero me sorprende que nos hayan asignado sin aviso a una caza de ladrones. Es un tipo de misión muy distinta, me pregunto qué estaba planeando la Zobispam. ¿Algo más por aquí interesante? A ver. Vale, no parece, ¿no? Con el mapa en medio no veo una mierda. La preparación mental es fundamental, a ver. Para algunos estudiantes esta va a ser la primera vez que ponen un pie en un auténtico campo de batalla. Es esencial que estén mentalmente preparados. ¿Eh, yo? Ha, ¿acaso te parezco una novota? Eh, sí. ¿Alguna cosa más que quieras saber acerca de la vida en el monasterio sobre las batallas? ¿Que me vas a enseñar todo a mí? Que la profesora soy yo. Eh, enséñame, por favor. Formación docente. Al igual que los estudiantes podemos aprender a nuestros compañeros. Espera que los docentes compartan sus conocimientos entre ellos. No he visto a... No estaban en sus habitaciones, ni el... Señor este, ni... Ni Manuela. Manuela no estaba en la enfermería y el otro no estaba en su habitación, así que tengo que ir a buscarlos. Porque igual me dan cositas de formación, como pone ahí. No dudes en pedirle a consejo a los profesores Haneman y Manuela. De hecho, Haneman sí que estaba donde las runas, a lo que lo pienso. Y ya hablé con él. ¿Con Manuela? Creo que sí que no... No, espera, con Manuela también hablé. Sí, 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 hablé con los dos. Suele aprender a muchas cosas interesantes. Nomás tiene personajes, como algunos caballeros de Seiros y profesores, que pueden ayudarte a lo mejor a tus actitudes. Usa la opción formación. Ah, estaría guapo. Mediante de personalizaría la opción formación, sustituirá por formación avanzada, que te permite recibir instrucción. Entonces, unidades sobre competencias que lo dominen más que tú. Ah, y quiero subir mi coso de profesor, así que necesito hacer esto cuanto antes. Recrutamiento de unidades. A buenas horas aprendo esto. Los estudiantes ascienden a cada una de las cosas dependiendo de su lugar de origen, aunque es cierto que cada profesor tiene una especialidad. Así que, si el estudiante existe, es posible cambiarlo de clase si siempre tú eres el visto bueno. Claro que está. En todo caso, para que un alumno acepte formar tu clase, antes de tejer relaciones y colaborar en las actividades del monasterio. O sea, que los que me han pedido que entrene con ellos, tendré que entrenar con ellos y luego ya subir en lo que se han interesado, fuerza, fe y demás, para que algún día entrenara mi clase. Ok. O sea, mis siguientes puntos, en vez de comer con algunos, debería comer con los que sean de mi clase, precisamente, debería comer con los que no sean de mi clase. Y entrenar con los que pueda entrenar, o sea, que la he cagado comiendo con los de mi clase. He potenciado... A ver, tampoco he cagado, pero he potenciado el estado de ánimo y los lazos con los de mi clase. Ahora, para lo siguiente, debería comer o entrenar con los que no estén en mi clase para reclutarlos. Ok. Interesante. Puedes decir que estudiante de segunda, cada estudiante tiene prioridades... Algunos de ellos me han dicho directamente que quieren entrenar, aparte de sus intereses. Así que para la próxima semana entrenaré con dos de ellos, al menos. Te resultará más fácil convencer a los alumnos para que sean de tu clase si tienes afinidad con ellos. Así que procura subir el nivel de apoyo entre los que te interese a reclutar. Sería comer con dos y luego entrenar con uno y gastar los dos puntos que tengo, los tres puntos que tengo. Aunque pescar también me gustaría, pero bueno, yo qué sé. A medida que procese la historia, podrías reclutar algunos de los pasajes que no son alumnos. Ok. Interesante. Hablar con el Delgar, misión completada. Ve a informar a la encargada del coro, porque ya tenemos a... El este del coro de que... ¿Cómo se llamaba, tío? Dorotea, pues eso. Así que tenemos que volver a informar a la del coro y ir al patio a lo de la iglesia occidente. Y luego ya lo último, ir a lo del capitán y pillar las tácticas. Tengo aquí un diálogo... Esa es la siguiente, ¿no? Es aquí. Que está... Ash, aquí. ¿Y quién más está por aquí? ¿Algo más que hacer por aquí dentro? No aparece. Vamos a hablar con Ash. Gracias a mi padre Octivo, Lonato, un plebio como yo, puede estar en la academia. Es el perfecto ideal de la caballería y algún día seré como él. Reclutar. ¿Cómo? ¿Dices que me invitas a tu clase? Es un honor, de verdad. Pero aún tengo mucho que aprender en la mía. Me interesa car y lanzado. O sea, cardio y lanzado. O carga y lanzado, o lo que sea. Yo lo llamo cardio, no sé. Vale. Pues solo quedan... No queda absolutamente nada. Hemos hecho todos los diálogos. Solo quedan las secundarias. Así que sé que tengo una por aquí. Aquí está, Silver. No, pero a este... A mi hermano lo mataron unos bandidos. Ojo. Ah, coño. Pero seguro que bien sí le ha pasado. No tiene puta gracia, Silver. No eres tonto. Bueno, es este, el de la misión. Aquí. La academia es un lugar excepcional, ¿vale? Brigith, Almira, Duskur, personas de los hirgenes más diversos confluyen aquí en la academia. Pero has de saber, profesora, que hay quienes no lo ven con buenos ojos. Ya me ha dicho el Doduo que... Que no me juntará mucho con él. Que si me juntamos con gente de Duskur, que... Que eso. Así que hay gente racista aquí con... Con... La gente Silla y tal. Obtienes un informe disidentes. What the fuck? Voy a informar a Seteth. Informe disidentes. Seteth estaba en... En la iglesia. O sea que... Tenemos que ir a darle lo del coro a la del coro. Y a Seteth que está en la iglesia. Todo esto... Se completa en el mismo sitio. Con lo cual de puta madre. Podría tener que transportarme, pero vamos a ir a Patita. Vamos a ir a Patita directamente. O sea que vamos a completar las dos misiones secundarias. Y luego iremos a por las tácticas a... La habitación de Geralt. Que está en la segunda planta. Y lo siguiente será el combate. El combate que ya digo que no sé si lo vamos a hacer hoy. Veremos. El combate, o sea la misión como tal. Veremos, veremos. Tengo la cabeza un poquillo pocha y no sé si descansar. Vale, vamos a entregar lo del coro. A ver, muchas gracias por tu ayuda. Estoy segura de que hay más demandas de nada. No necesito visitarlos. Yo me encargo de preparar todo lo demás. Vale, me dan truchas y prestigio y cosas. Voy a subir mi nivel de docente. ¿Entiendes? Oh, no tienes suficiente punto de actividad para participar en el ensayo del coro. O sea que esto gasta puntos de actividad. Pues me interesaría verlo. Pero también me interesa poder reclutar a mi gente y entrenar con la gente y demás. He gastado demasiados puntos comiendo, fuck. Para el siguiente, a ver si puedo ver lo del coro también. Vale, vamos a informar a Setez de los disidentes. Estamos aquí en plan chivato. Así que se están difundiendo los rumores. Quizás sea mala idea atacar a nuestros coros originarios. Pero es útil contar con esa información. Muchas gracias. Está la del patio. Y nos va a dar la espada de acero y el escudo de cuero que me vienen perfectas para la siguiente misión. Me vienen perfectas. A esto lo voy a pasar del almacén al inventario de Vileth. La espada y el escudo de quien pueda usarlo. Supongo, no lo sé. Vale, ahora sabemos lo del coro. Solo queda ir a los aposentos de Geralt. Ya puedo quitar el mapa. Bueno, en realidad no. A por la guía de tácticas. Y espero que me dejen usar la forja pronto también. Espero que me dejen usar la forja pronto. Vamos a pillar esto. Y a ver qué me comentan por ahí. Si no recuerdo mal, el segundo piso, por lo que estoy viendo en el mapa, está aquí. Y la habitación de Geralt era de las primeras a la izquierda. Creo. De hecho, por aquí tengo un montón de cosas que hacer. Hay un montón de cosas brillantes. O sea, hay cositas que me he saltado por aquí. Vale. Vale. Vamos a echarle el ojo. Aquí hay... Manual de tácticas conviene de estrategia inventaria básica. Te lo parece muy gasto, pero... He elegido varios soldados para ayudar. Os tendréis en combate en vuestra próxima batalla real. Seguro que sabéis si hagan ese máximo partido. A partir de la misión de este mes, podré elegir a mi propio batallón en combate. Aunque mi padre quiere que antes de nada encuentre manuales... Vale, sí, lo quería ir. Ya tengo todos esos soldados y los tendréis que asignar a regimientos o algo. A mí es... Ahí me lo dicen. La opción inventario permite almacenar equipos de intercambio y consumir los sujetos que ustedes... Eh, eh, eh... Si que hacen espacio, podrán enviarnos al carro o deshacerse de ellos. Las opciones habilidades y técnicas permitirán ser todo lo que han aprendido. Se adiciona la opción batallones para gestionar los que hayas asignado tus unidades. Y supóngan los batallones a aumentar la fuerza de mi gente. La opción cambiar clase permite cambiar libremente entre las clases a las que ha ganado acceso la unidad. Pues... Ya lo sabía. Las que el personaje ha logrado dominar están marcadas con una estrella. Vale. Ahora me falta conseguir las recetas de la biblioteca. Por eso ahora volvían a brillar cosas aquí dentro. Porque son cosas que no podía hacer cuando vine la otra vez. Así que las vamos a hacer ahora. Pillar el libro y pillar lo de... No se ve el mapa con mi puta cara. Y pillar el libro de recetas que ya nos habían dicho. Si hay más libros aquí ahora, los voy a leer. Pero correspondían al stream anterior en realidad. Y parece que no hay más libros nuevos. Recetas clásicas. Ahí estamos. Ah, pero, pero, pero... Hay más cositas. Recetas irresistibles. Hay muchos más, ¿o qué? Porque siguen brillando cositas por aquí. Ah, aquí hay uno. Recetas ilustradas. Vale, ya tenemos... No, sigue brillando algo. Sigue brillando algo. No se puede ir al segundo... No. ¿Qué más brilla por aquí? ¿Puedo hablar con esto? ¿Estoy ciego o algo? Brilla como si hubiera un libro. Ah, no. Vale, brilla mi puntero. Soy tonto. Vale, vale, vale. Es como para indicarte dónde estás y demás. Vale, ok. Entonces, ¿ahora dónde tengo que ir? Siempre me equivoco de botón. Vale, no tengo un mapa grande aquí. Tengo que ir a... Informar a la cocinera. Ok, ¿me puedo teletransportar para la cocinera? ¿Puedo teletransportar para eso? Así que vamos a ir desde... Aquí. Aquí, ayuda a los fogones. Te he transportado. Y vamos a ver qué me dan. Eran ingredientes, creo. O sea, Duskur, ciruela... Lucio... Lucio... Y prestigio. Para adentro. Vale, cositas. ¿Sube mi nivel de docente? Esos puntos de actividad para cocinar. No. Ah, vale. Pues está todo hecho. ¿Qué tengo que hacer? Ahora. Lo he hecho todo ya. Lo he hecho todo ya. Vamos a ver... Ah, tenía que volver a mi habitación para hacer algo, pero no me acuerdo. Es que... Están todos bastante contentos en mi clase. Están todos muy contentos en mi clase. Peticiones... Se ha completado estas nueve. Vamos a guardar, ya que estamos. Vamos a guardar. Batallos... Ordenos... Movimiento... Combate... Hostias. Pasando. Ah... Veremos todo eso en algún momento. Manuela de tácticas. Compendio... Sí. Ah... Ok. Tenía que ir a la habitación, pero no recuerdo para acá. Batallones. ¿Pero qué me dan los batallones? Más uno de Agu... Y de Kar... Y daño cuatro... Tropa común de Infantería. Al atacar, aturra al enemigo, impidiéndole mover en el siguiente turno. ¿U qué? Mercenarios de Seiros. Al atacar, empuja al rival y desplaza una casilla de distancia. Esto me da más uno de físico, menos dos de mágico, más cinco de golpe. Mercenarios de Geralt. Ah... Tropa de veteranos que comandan al Geralt. Al atacar, carga arrasando con lo que encuentre a su paso en la zona. Hostia. Daño diez, golpe cincuenta. Eh... Pero esto se gasta... O... Lo tengo para siempre. Nivel uno. O sea, van subiendo niveles. Hostias. Pues los mercenarios de Geralt para Vile. Los mercenarios de... Carga en cuatro casillas. Bueno, espera, esto no nos tiene nada. Aturde. Hostia, eso es... Somola. Y empuja. Más uno de físico. Más uno de aguante. Asistente de corre. Daño cuatro. Daño diez. Daño ocho. Eh... Fenrir de Seiros. Y... Y aturde, aturde. Uf. Pero esta es la Finiser. Está bien, por si falla. Está bien, está bien, por si falla. Vale. Vale, hemos asignado los batallones ya. Voy a... Volver a guardar. Parece que esto... Registrado. Eh... Vale. Vale, vale, vale. ¿Qué tengo que hacer ahora? Volver a mi habitación por algo. Que no recuerdo el qué. ¿No hay coño hasta el tablón? ¿No hay coño hasta el tablón? ¿Hola? Aquí, joder. Con el mapa ocupando la mitad de la pantalla no lo veía. Eh... Oh, vale. Lo último que yo quería hacer, después de hacer todas las secundarias y demás, había dicho que iba a ver si gastaba el dinero. Y, actualmente, quiero gestionar el inventario. Para gestionar el inventario, tengo que volver a la habitación. Vale, perfecto. Perfecto. A la habitación... La habitación de Billet, ¿dónde estaba? No lo recuerdo. Creo que es esa cosa que sale en el... Vale. Creo que está... A ver si no me equivoco. Porque no estaba con las habitaciones del resto de la gente. Creo que estaba a la derecha del todo a ojo. Vamos a ver si se encuentro. Eh... Me gustaría alimentar más animales, pero me voy a guardar algunos de los recursos. He pillado... Cosas para craftear, pero hasta que no me den acceso a la forja va a ser un poco inútil, ¿no? Así que... Oh, no. Vale, esto era el mercado. Me he equivocado. ¿Dónde está la habitación de...? Vale, creo que sí que estaba donde... Ya sé dónde es. Sí, ya sé exactamente dónde es. Sí que estaba al lado de las habitaciones de... De los alumnos. Es justo la primera. No sé por qué hay un tablón de anuncios y me deja acceder dentro de la habitación, así que tiene que ser esa. A la segunda planta. O sea, a la segunda planta. Aquí, por las dejeadas. El mapa... Está guapo, el mapa este grande. Me guío bastante bien con esto. Aquí está, perfecto. Justo. Vale. Vamos a quitar el mapa. ¿Concluir jornada? No. ¿Cómo coño...? Aquí. Ahora me he acordado de lo de concluir jornada. No me he acordado de eso. Vale, tablón de anuncios. Había... Y quería lo de los trajes, lo de los vestidos y demás. O sea, ponerlos los que... Cuando esté fuera de combate que lleve cada uno su ropa. Porque es una curiosidad interesante. Cambio de aspecto. Apariencia en batalla. Lo que le he puesto y... Vale. En batalla lo que le he puesto... Y ropa de normal... Pero no llevan su ropa. Llevan el uniforme de academia. No, rataba en plan... Por eso lo cambié. Porque llevan... O sea... Llevan todos el uniforme. No llevan cada uno una ropa diferente. Sí, ¿no? Y esto es prácticamente igual. Solo que se vea mejor. ¿Es así o... Si le pones el uniforme y luego cada uno lleva la ropa que quiere? Pues es diferente. ¿O qué? Vale, entonces le... Un poco. Ah, va. Vale, yo que sé. Entonces no era lo que... Yo creía que te referías a que cambiaba completamente. Cada uno lleva como ropa de calle y demás. A Edelgard le voy a dejar su uniforme de academia. A todos los demás el uniforme este. Vale, sí. Que me da así la del uniforme de... No sé. No me gustan tal vez bombachos esos guarros. Vale. Entonces... Ahora me queda gestión de inventario. Me queda gestión de inventario. Me quedan compras. Y ya. Y podemos pasar a la misión. Esto lo vamos a hacer en el capítulo de la misión. Lo hacemos ahora. Bueno, lo dejamos hecho. Y en el capítulo de la misión vais solo a la misión. Porque puede que la tenga que... Ah, rehacer varias veces. Petra con faldita. A ver, Petra con faldita. Venga, vamos a ver a Petra con faldita. A ver. Vamos a ver a Dorotea con faldita. Oh, entiendo. En hombres queda mejor el atuendo vespertino. Y en mujeres queda mejor... Ah, el uniforme de la academia. Se... Tienes razón. Aunque a Petra le queda bien este uniforme. Oh, pero le queda mucho mejor... Parece como... Ah... Un... Este de equitación. Pero también tiene más sentido para una espada china llevar este uniforme. Se lo voy a dejar así. Vale. Vale. Ah... A los hombres les queda mejor el vespertino. Porque el otro es muy feo. Ah... A ver a Bernadetta. Sí, le pega más que el otro también. Ah... 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 Y a Edelgard le pega más a este también. Vale. Todos contentos. Ah... Guardemos. Los cambios importantes. Vale. Entonces ahora... Eh... Gastos y... Ah... Gastos e inventario. No he pillado ninguno... Los sellos estos... Ni puta... Eh... Lo de... Lo del sello, tío. Yo pillé un sello. Y ya no está. En ninguna parte. Yo pillé un sello y ya no está. Porque lo lleva equipado. Vale. Ah... Joder. Eh... Gestionar unidades. Sello intermedio. No lo puedo usar, así que... ¿Se podría usar en combate? No sé. Ah... Poción. Es para hacer escudo de cuero. Escudo de cuero en plan... Debe ser un equipo, pero... O es que lo puse ahora en combate. No sé. Vale. Ah... Me voy a quedar la espada de acero. Voy a dejar la de hierro. No. O... Bueno, sí. Sí, sí, sí. Edelgar. Hacha de hierro. Tengo que comprar un hacha. Importante. O Edelgar puede usar espadas. No pone que no la pueda usar. Es lo que puede usar espadas. Espadas, satchas... O... Ok. Vale. Vale, 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 vale. A ver. Vamos a... Poner esto bien. Hacha y espada de hierro. Lanza 17. Puedo usar espada también. Ah, no. Esperad. Esto... Esto... Aunque ya... Le he quitado la espada a alguien. Le he quitado la espada a alguien, ¿verdad? Le he quitado la espada a alguien. Le he quitado la espada a alguien. Tengo que comprar una lanza. Espada de práctica. Esto va a ser una mierda de espada, ¿no? Tú pegas con magia, así que fuera. Hacha de hierro. No sé si te voy a usar, pero creo que va. Espada de práctica. Tú usas magia. Espada de hierro. Poción. Vale. Una espada de práctica. Le compraré a Petra una de hierro. Y... Una de poción. Lingote de oro. What the fuck? ¿Tú qué haces? Eso, eso, eso es para mí. Esto es para mí. A Silve no sé si la voy a usar. Una poción. Voy a comprar dos espadas de hierro. De momento. Dos espadas de hierro. Una lanza. No, dos espadas de hierro. Si usa Ferdinand, le pillo la lanza al... De hecho, el otro... Eh... A ver, este. Este... Funcionaba mejor con mujeres alrededor. ¿Pero cuánto? Ah... Más dos y menos dos. Veintiocho. Veintiocho... Diez fuerza, siete defensa. No está mal. Ocho fuerza, seis defensa. Golpe y esquiva más quince. Nada, me interesa más el Ferdinand. Aunque sea más débil... Este skin me gusta mucho más. Aunque el más dos menos dos... Uf. Y esto solo funciona si tiene el cien por cien de PV. Pero claro, es esquiva más quince. Está bien. Buah, ambos me convencen. Ambos me convencen. Pero la otra habilidad también tiene una condición. Una condición que probablemente voy a cumplir siempre. Pero bueno. Vale, a gestionar unidades. A... Inventario. Vamos a quitarle la lanza a Silvei. La poción. No, tiene muchas pociones ya. Ah... Edelgar tiene pociones. Vilas tiene pociones. Petra tiene pociones. Es dos espadas de hierro. Ah... Dorotea... Poción. No. No, no, no. Dorotea no poción. Ah... Vale. Ah... Arco... Que esto gracias a Ratava que me lo dijo. Eh... Me dio la idea. Ah... Arco para Vile... Espacio... 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 Vile va bastante bien equipada. A mi me da que cuando gaste la espada de hierro voy a tener que usar la de acero sí o sí. O la arcana. Le voy a poner una espada de práctica. Sí, así va bien aquí. Ah... Entonces pues... Tengo que comprar una espada de hierro para... 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 Para Petra y ya. De hecho no voy a comprar ninguna espada. No voy a comprar ninguna espada. Ni ninguna... Poción. No voy a comprar nada. Va... Bueno, a ver. Por si acaso. Por si acaso. Voy a comprar llaves y una entorcha. Y esta actitud intermedio... Es que... Eh... Creo... Si es como... A ver. No existían los sellos en el Path of Radiance. Pero había unos objetos que te permitían subir de clase directamente. Pero eran contraproducentes porque... Hay que subir... Eh... Los suyos subir de clase cuando tienes el nivel. Para no perder estadísticas. Entonces no sé si esto va a ser igual. O es otra cosa. Y no me deja usarlo fuera de combate. Así que yo asumo que se puede usar dentro de combate. Así que le voy a equipar un sello intermedio a... A... A Vilez o a quien sea. Para ver si lo puedo usar. Ah... Por no quedarme... Sin... Por si acaso... Voy a comprar una llave de cofre. What? Ah... Ok. Vale. Por si acaso... Voy a comprar... Una llave de cofre. Una llave de puerta. Por si acaso hubiera... Algún tesoro interesante. Y... Eh... Una antorcha para que no me pillen en bravas. Por si acaso... Por si acaso... Ah... La siguiente es una misión con nible de guerra. Y estoy jodido. O algo así. Y la antorcha... No hay... No hay... Un gato. Barlesco. Toma, un Lucio del Teutates de nivel 4. Ah... Y una locha del Teutates... No tiene hambre. Hijo de puta, me ha estafado. Eh... Tú. Ah, no. No eres tú. Vale, quiero equipar la antorcha Guardar y ya estaríamos listos Para la misión ¿Y dónde está? Vale, por aquí al fondo izquierda Equipo la antorcha por si acaso Tengo las llaves en Edelgard La antorcha la equiparé en King Kepa Y no hace falta Te encanta caminar, sí A ver, inventario De hecho, sí, me gusta Digamos, rolearlo un poco más No todo el rato Viaje rápido, viaje rápido Se pierde la gracia para mí Yo creo que por eso no me gustan juegos como Iba a decirlo GTA Pero no hay tanto viaje rápido en un GTA O sea, a mí me gusta andar Me gusta ver el puto coso Vale, ¿qué iba yo a hacer? A Edelgard no le cabe A Ferdinand le vamos a poner la antorcha Y el sello intermedio Producto que se puede vender en tiendas a un precio alto Lo venderé Permítale por todo Sí, pero a saber Vale, vamos a ir con todo esto Ahora lo guardamos otra vez ¿Qué hora es? Son las 8 menos 20 He tardado al final un huevo 8 menos 20 Con lo cual Tengo algo menos de 2 horas para la siguiente misión Y voy a hacer una pregunta ¿Tú crees, Ratava, que yo la siguiente misión me la paso en menos de 2 horas? ¿O que voy a repetir tanto? ¿O va a ser tan difícil? Que no la voy a hacer dentro de 2 horas O sea, en menos de 2 horas Porque si soy capaz de hacerle menos de 2 horas La empiezo Pero si crees que es difícil Igual hacemos otra cosilla ahora Voy al Big Grand Story, por ejemplo Avanzo un poquito, media hora Una hora en el Big Grand Story Y dejamos la siguiente misión para mañana Y la hacemos ya directamente a tope Así que Big Grand Story Yo la hice a la primera Ok Ok Entonces yo la haría Ahora que me fijo Joder, tremendas Madre Como estamos, ¿no? Vale En cualquier caso Vamos a terminar el día ¿Está agotando tu tiempo libre hoy ¿Quieres dejar de explorar? Sí Supongo que sí Ok Vale, pues vamos a hacer la misión Vamos a ver si cuela ¿No sabes cómo se realiza la clase en esta institución? Bueno, yo solo sé Lo que me han contado los otros profesores Pero si estoy dando clase No sé Lecciones Las tutorías permiten que tus alumnos mejoren sus actitudes A medida que al final en sus competencias Podrán obtener nuevas habilidades y técnicas de combate O sea que en realidad no se había acabado el capítulo anterior Porque no empezamos con el combate El número de tutorías que puedes impartir Está determinado por la categoría de punto de actividad Que, oh Espera ¿Tendría algunos más ahora? Que se indica la parte superior de la pantalla Si asignas una tarea a tú o a tus alumnos Entonces seguirán haciéndola semana a tres semanas hasta que la cambies Entonces la primera lección del mes Puede que algún estudiante te plantee una duda Su nivel de motivación aumentarás si das con la respuesta adecuada Eh, de... Tengo tres puntos Vale, ok Tengo tres puntitos ¡Hostias! Eh... Vale, esto lo vamos a ver el próximo día Porque son un montón de tutoriales Y tengo los ojos ya en la puta mierda Así que... Ah, no, pero... Para el siguiente capítulo Yo quería hacer directamente El combate Puedo hacer un mini capítulo de lecciones o algo O algo así O sea Es muy largo esto Vamos a hacerlo ahora Por ejemplo Hostia, cuatro páginas por acá Vale, vamos a hacerlo Venga, vamos a hacerlo Antes de iniciar una lección Es recomendable fijar los objetivos de todas las partes ¿Ok? Ya tengo los ojos ya en la mierda Los estudiantes desean centrarse en los temas que les ayudan a alcanzar sus metas Con lo cual hay que conocer la motivación de cada uno Y demás que ya me he leído los perfiles No sé a qué perfiles Los estudiantes desean centrarse en los temas que les ayudan a alcanzar sus metas Los estudiantes también estudian por su cuenta y ganan experiencia según las metas de aprendizaje si se hayan marcado Los resultados se van a conocer al final de cada semana Es posible cambiar las metas de aprendizaje de los alumnos en cualquier momento mediante metas ¿Ok? Tutorial Ok Pero El que quiere decir que enseñarse o no Sabe una pérdida de tiempo Provar materiales que no están familiarizados Muchos años en cuando no les intereses y aficiones Bueno, la competencia de un personaje Aparece marcada con tres estrellas Se enferma Tienen un talento innato para ellas ¿Ok? Si quieres desbloquear el distinto de dentro, debes impartir tus tutorías. Ok. Cuando esto ocurra, el estudiante empezará a manejar con maestría, su competencia, de aprender, su habilidad, todo lo que sea. Sobertencia sobre metas. Las metas pueden cambiar en función de los estudios, a la medida que acumulen la experiencia. Ok. Si te ocurre, quizá puedes ofrecer su estudiante para que elijan un nuevo camino. Si te ocurre, quizá podrás darme un poco más de tiempo para que elijan un nuevo camino. Mira, no son lo mejor. Las tutorías pueden sugerirte cambios en sus metas personales. O sea, que no es algo fijo todo esto. ¿Quieres aprender a ver si quieres atender sus propuestas? Goces de total libertad para determinadas planas de estudio de cada estudiante. Ok, está guapo. La verdad que todo este sistema va a estar guapo. Motivación. La eficacia de las tutorías dependerá del nivel de motivación de cada alumno. Y mis alumnos están completamente motivados. Todos. Creo que una buena forma de ello es mantener la licencia. Es interactuar. Sí, lo de comer. Que es lo que estaba haciendo. Procuro hacer lo posible para motivar a todos los alumnos. Y que se emplean a fondo. Los más motivados estarán dispuestos a recibir un mayor número de sesiones de tutoría. O sea, que lo estoy haciendo bien de momento. Un buen método para aumentar es interactuar con ellos al explorar. Cosa que estoy haciendo. Tareas a todo. Ojo, un puto pone con mucho pelo. La academia oficial es en Lima. Los alumnos han participado en diversas actividades que se ofrecen en el monasterio y alrededores. Como lo del coro y demás. Y han dicho... Había gente interesada en la hípica, pero no he visto nada de hípica. Así que ahora veremos. Si necesitas a tus alumnos a trabajar en el equipo, lograrás que fortalezcan sus vehículos y ríndanlo en un alto nivel. Cada semana puedes asignar tareas a un par de estudiantes. Ganar la experiencia y las competencias que elijas. Recibirán monedas y materiales como recompensa. Ok. El resultado de dichas tareas depende de una serie de factores. Como los puntos fuertes y débiles de los alumnos y la afinidad que existe entre ellos. Vale. Exámenes de actitud. Bien. Lo de los sellos. Se oí de hablar de los exámenes de actitud. Se servirán cada luna. Todos nos ofrecen convertidos en cierto tipo de UDE. No estoy ni a hablar ya. En cierto tipo de soldado. Sus exámenes nos ayudan a saber cuánto hemos progresado en nuestro empeño. Para probar y alcanzar así la clase de unidad deseada hace falta mucha práctica. Me pregunto si se pierde experiencia. Porque si funciona como Path of Radiance, se perdía experiencia. Al subir de clase. Si subes de clase sin tener el nivel máximo de la clase. Creo que aquí vas a poder ir cambiando. Así que creo que no. Tu misión es diseñar un plan de estudios adecuado para que cada estudiante le guste supe los exámenes de actitud. Ok. O sea que los tengo que... Claro. Que enseñar antes. Para tener acceso a una personalidad es preciso aprobar un examen de actitud. Que cuesta un dinero o el que me dropeó el profesor en el simulacro. Las exámenes superiores cuentan con grandes ventajas. Como mejores atributos y una mayor velocidad de aprendizaje. Ok. O sea que me interesa cuanto antes sea aprender esto. Vale. Planificación docente. Justo tapo. Tutorías. Tutoría automática. Tutoría automática. Se selecciona automáticamente. Aquí puedo elegirlo yo. Por si no quiero prestar mucha atención lo pongo a auto. Ok. Tres a tú. Estos en vínculos. Esto era solo uno por semana. Y las metas. Ok. Una vez que seleccione todo. Comenzamos la semana lectiva. Y se imparte todo. Vale. Vamos a ver las metas primero. De cada uno. H y mando. Meta personal. Selecciona la meta. H y mando. A ver. Ah, vale. Le puedo cambiar la meta. Ah, vale. Vamos a dejarlo en H y mando. Si cambia, quito azul. Es que el mando que me da. Mejor. Mejor coso con los batallones o algo. Vale, espérate. No puedo mirar o... Voy a tener que hacer la... La primera semana lo voy a tener que hacer a ciegas. Porque me gustaría aprender sobre las estadísticas. Pero no voy a poder desde aquí. Lo voy a hacer a ciegas esta semana. Lo voy a hacer a ciegas. Va a ser hacha y equitación. Aquí. Ajá. Vale. Interesante. Uh. Ginete de Weaver. Uh, qué. Bueno, en las clases básicas no hay... No hay equitación. Así que va a ser... Va a ser... H y mando. Razón y mando. Lanza y hacha. Lanza y... Lanza y coraza, por ejemplo. Coraza tiene tres estrellas. Ajá. Lo encontré... Sin... Buscarlo. Ok. Ah, que Edelgar va a tener tres estrellas en equitación. O sea, espera. ¿Qué coño estoy haciendo? A ver. Espada... No. Vale, a ver si hay mando a todos. Vale. Uh, esto es de mirar muchas cositas, ¿eh? Me vas a dejarlo por defecto en todas, yo creo. Lanza y arco. A este le gustan los animales, quizá. Y creo que le interesaba el vuelo. Eje, eje, eje. Lo encontré. Bernadetta le interesa la caballería. La hipica. Así que... Te vas a centrar en arco y equitación. Una... Va a ser una... Caballería con arco, más adelante. Caballería con arco. Ok. Dorotea. Tú vas a especializarte, ¿eh? Fe. Y la razón. No le gusta la razón, pero tiene talento. O sea, la fe. Pero tiene talento para ella. Dale. Petra. Espada y hacha. Yo creo que... Si vienes de una familia de cazadores, el arco... Te vendría bien. No tiene talento con eso. ¿Y la lanza? No. ¿Y las hostias? No. ¿Y los caballos? No. Los pedazos? No. No. ¿Y el manto? No. Vale. Pues alche de espada. No sé si se lanza ahí... Seguro que... Ah, bueno. Lo puedo ver a la derecha, ese gilipollas. ¿Pero salen las tres estrellas a la derecha? No, no sé. ¿Salen las tres estrellas a la derecha? No tengo que estar probando. Tendría sentido, ¿no? No, de hecho no salen. Ah, claro. Porque no salen. No, no salen. Tengo que ir mirándolo. Ok, ok, ok. Vale. Pues esto... Las metas están ya fijadas, más o menos. No he visto a todos, pero bueno. Tareas a dúo... Vale. A Bernadetta tenía interés en la hípica y no sé quién. El otro más era. Quitar la mereza del monasterio. Oh, vale. Está por ahí, pica la patrilla. Vale. ¿Qué te molaba esto? ¿Occiones de éxito? Dos. Tengo que tener en cuenta también la afinidad entre ellos. Y aquí tenemos... Ahora... A este le va a dar... En tres, dos, dos, dos. Vale. Eh... Patriot. A este no le mola. Le mola a Petra O sea, que Petra va a poder ser en el futuro Una higieneta de Pegaso Puede que tenga talento Aunque no ponía tres estrellas A ver si le gusta Vale, vamos a ir con Petra A patrullar con Con Adelgar Nivel de apoyo CD CD A Justo con Adelgar Solo puede desarrollar C y B De hecho Petra era Uno de los personajes que no podía desarrollar Rango S con nadie Igual yo que sé Vamos a probar con la gente que voy a utilizar De momento Tarea de salud Tutorías Tutorías Este capítulo va a ser de dos horas Pero bueno, en lo que hay Tutorías Puedo distribuir a tres Punto fuerte Bonito de docencia Valor base Más cuatro En el uso de espadas Pues me interesa el uso de espadas Con Adelgar Cuatro más dos Muestra de defensa De gráfico Punto fuerte Ah, aquí me enseñan los puntos fuertes Con lo cual Oh, tiene Talento para razón Aquí lo puedo ver Las tutorías ¿Y qué le he puesto yo a A Adelgar? Era primero Mirar las tutorías Claro Y luego fijar las metas Vale, no Pues va a ser Eh Es que quiero enseñarle Con la espada ¿Cómo tiene la La espada? E más Y el hacha El hacha en D A mitad de D Bueno, va a ser Espada y Razón Espada y Razón Para ti Espada y Razón Y te voy a instruir Claro, es que esto No tengo No lo doy Como no es El punto fuerte De momento Te voy a instruir En Spark Y le baja Le está bajando El O ¿O qué? Pero no le ha subido Mucho Vaya Mierda No No le ha subido Mucho No Espera Pero solo puedo Instruir a una persona Le tengo que dar Todas las tutorías A esa persona Muy bien Para adentro Está bajando El coso Bastante Buen bono Está Está normal Esto es toda la polla De practicar con las pavas Vale O sea que esto va bajando Lo tengo que ir subiendo Entiendo Y puedo instruir a las dos personas más A ver Petra Te toca Espada Punto fuerte No tiene nada No tiene nada Que se vea especialmente bien Espada 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 Aunque Si La espada Debería quizá También Dar Vale Como es lo que va a estar Utilizando Va a llegar a un punto Al final del juego En el que haya desperdiciado Todo esto Porque ya va a estar Felicita Motivación Más Utilizo mucho a Dorotea Fijo Pero no para atacar Solo por la pasiva Así que no sé si Me arrenda enseñarla algo Punto débil Se va Oh Claro Ok Dejaré que vaya Subiendo fe Por sí misma Porque si no voy a Oh Espada Buah No vas a estar utilizando espada Tú Oh sí Es que me suma más O sea No pero vale Voy a intentar hacer que Pille cuanto antes fe Porque Si puedo curar con Dorotea Puedo usarla como healer Aparte de su pasiva Así que vamos a destruirla en fe Acertado estupendo Felicitas Motivación plus De puta madre Vale Ah 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 Sí Vamos a destruirla en la fe A ver si puedo usarla de healer Pero ahora con fe Ahora con Sí Es con fe Es con fe Aunque estén malgastando puntos Pues Vamos a Darle todo Eh Ha pillado una estrellita Puta madre Que pille una estrellita Que Que Voy a estar curando contigo Vale Vale Y las metas fijadas A Dorotea le he puesto Si no Sí Ya no puedo con nadie más Pero quiero mirar No No puedo mirar Fuck Ah Vale Ya está todo Comenzar la semana Permite que haga una consulta A ver He intentado ganarme los favoritos de una chica Pero por más lisonjas que le susurra al oído Y regalos que le haga No obtengo resultado ¿No conocerás algún truco secreto para conquistar su corazón? Sí Eh No hacer exactamente lo que estás haciendo Cuando a una pava Cuando a una pava te interesa Lo primero Ah Tiene interés en ti Si la respuesta es sí Puedes continuar Si la respuesta es no Eh Lo suyo sería que no hicieras nada Vamos a suponer que es que sí Ah Tiene interés en ti ¿No? Si tú le regalas cosas Y estés todo el rato detrás suya Lo que haces es Hacer que pierda el interés ¿Por qué? Porque sabe que te tiene así Entonces Eh Pierde completamente el interés No tiene que esforzarse para nada En tenerte Si ya te tiene Así que Si le das regalitos Y estás todo el día detrás suya Lo que haces es Que pierda el interés Y ahora bien Las opciones son Deja de verla un tiempo Para que te eche de menos Si ella tiene interés Eso estaría bien Intenta tener una conversación profunda con ella No Enviéndate No Esa es la peor detrás Deja de verla un tiempo Ha pues podría funcionar Sí Motivación plus Que ya está a la tope Nivel de docente aumentando El juego coincide conmigo Vale Más clases Más clases Más clases Tú Kaspar Tienes dudas Cállate la puta boca Yo intentaré no estorbar Yo me esforzaré por ti Edelgar Ya morirás No te plico Petra No hay que temer a los fracasos Mi deber es ayudar A quien lo necesite A patrullar Yo siento no lograr Un mejor resultado Edelgar He fracasado No es para tanto Petra Lo importante es que hemos terminado el trabajo Pero lo habéis hecho bien Bien El grado de apoyo De los personajes ha subido Ha recibido 500 machacantes Y 3 piedras de refinado Y afinidad con Pegasos Ahí abajo Que lo estoy viendo O sea Afinidad con Pegasos Eso De que me sube Me sube todo el Pegaso Yo que sé Me sube el vuelo Puta madre Sube las cosas De las motivaciones Y eso Eh Dorotea está a punto De subir fe Aprendí a ir a cundia Con la espada Nice Dorotea está a puntito A Dorotea La tengo que seguir Instruyendo la fe Lula de la arpa El cede Ok 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 Y llegó la hora de Es el cumpleaños de Rafael ¿Quién coño es Rafael? ¿Quién coño es Rafael? ¿Hola? ¿Quién coño es Rafael? No me acuerdo Gastarme 200 machacantes En Rafael Pff Venga Yo que sé Ah El tonto Bueno Yo que sé Bueno pues Yo que sé Me estoy gastando la pasta En regalitos Para todo el mundo Igual a mí no me regala nadie Me cago en vuestra puta madre Eh Vale Batallas ¿Puedo guardar? ¿Sí o no? Ahora Lo siguiente Si o si 100% real No fake Es la batalla Voy a sobreescribir este Solo tengo 25 para guardar Pedrinken Claro Y Nunca O ines Gracias.